La polémica sobre los impuestos que paga el sector agropecuario se reavivó la semana pasada a raíz de declaraciones del expresidente y ahora candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vásquez. Recuerdan, Vásquez afirmó que en caso de ganar las elecciones volvería a cobrar el impuesto de primaria a los poderosos estancieros, según dijo. La respuesta de las gremiales no se hizo esperar, sostuvieron que el sector está pagando de manera indirecta ese impuesto cuando tributa IMEBA e IRAE. Esta discusión naturalmente dispara otras, muchas otras preguntas. ¿Cómo es la presión tributaria que recae hoy sobre el sector agropecuario? ¿Hay un tratamiento favorable respecto de otros sectores? ¿En el agro se pagan más o menos impuestos que antes? Bueno, de esto es que vamos a conversar justamente con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora del OE. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Pablo, en las discusiones en relación a la tributación del agro, en general siempre está la idea de que el campo paga menos impuestos que otros sectores. ¿Eso es así? ¿Qué dicen los datos concretamente? Bueno, a ver, es difícil hacer una comparación cuantitativa sector por sector. No tenemos datos de ese tipo porque los impuestos no se pueden calcular de esa forma, sector a sector. Básicamente el sistema tributario tiene impuestos al consumo y tiene impuestos a las rentas. La información disponible no nos permite asignar la recaudación de cada impuesto a cada sector de la economía, por eso no podemos rastrear los impuestos a los sectores económicos donde los impuestos se terminan originando. Aunque pudiéramos, hiciéramos un gran esfuerzo estadístico y supuestos, además después sería difícil sacar conclusiones claras. ¿Por qué digo esto? Porque un sector exportador, por ejemplo, está menos alcanzado por impuestos al consumo porque toda la lógica tributaria trata de evitar exportar impuestos. Y un sector, por tomar otro ejemplo, de baja rentabilidad sobre sus ventas, también pagaría pocos impuestos en relación a su producto porque esa es la lógica del impuesto a la renta. Lo pagan quienes tienen más utilidades. Por lo tanto, nos parece que las dos cosas que realmente tiene sentido preguntarse es si el agro paga más o menos que antes y también en qué medida el agro recibe un tratamiento tributario diferente que, como tú decías, es una idea que siempre subyace en estos debates. Y yendo a eso justamente entonces, ¿cuáles son las respuestas? En particular, ¿tiene un tratamiento tributario diferencial respecto a otros sectores? Mucho menos que antes. A ver, a grandes rasgos, el agro tiene un esquema tributario muy similar al del resto de los sectores. En particular, con la reforma tributaria del 2007, se extendió la aplicación del impuesto a la renta empresarial que antes de la reforma alcanzaba solo a muy pocas empresas del sector agropecuario. Sigue habiendo una diferencia relevante que está en el cálculo de los aportes patronales a la seguridad social. En el agro se fijan sobre un valor ficto por hectárea. Eso probablemente deriva, en promedio, en una menor tributación que lo que surgiría si se fijaran los aportes patronales en función de los salarios efectivamente pagados, como sucede en todos los demás sectores de la economía. La otra distinción relevante, que era la exoneración del impuesto al patrimonio que tenía el sector agropecuario, cambió a partir del año pasado con la ley que siguió a la declaración de inconstitucionalidad del ICIR. Los asociantes probablemente recuerden que la ley restableció la imposición al patrimonio para todos aquellos productores cuyos activos superen un determinado monto en UI que en las condiciones actuales equivale más o menos a un misión y medio de dólares. El impuesto al patrimonio en el agro tiene una particularidad con respecto al general que es que por encima de la tasa general de 1,5%, en el agro hay una tasa adicional en función del tamaño de la propiedad. Pero más allá de estas dos cosas, a nivel conceptual hay una consistencia bastante grande en la forma que tributa el agro respecto de lo que pasa con los demás sectores. Pablo, ¿y dónde aparece el IMEBA en este esquema tributario? Bien, el IMEBA es un impuesto a la generación de los bienes agropecuarios. Es un impuesto sobre las rentas que rige en el país desde hace muchos años. No lo mencionaba recién en esta descripción a grandes rasgos que hacía porque desde la reforma tributaria del 2007 para las explotaciones grandes, por ejemplo, para las que tienen más de 1.200 hectáreas equivalentes a un coñal de 100, en realidad el IMEBA es un pago a cuenta del impuesto a la renta de las actividades empresariales. Que es un impuesto que, como cualquier otra empresa de la economía, pagan las empresas agropecuarias, lo pagan a la misma tasa de 25% como ocurre en toda la economía. Para las empresas más pequeñas y que no tienen contabilidad suficiente para pagar el IRAE, el IMEBA es un impuesto final que viene a sustituir el impuesto a la renta. Para las empresas pequeñas, el IMEBA termina siendo un sustituto del IRAE, por el cual, en general, las empresas pequeñas pagan menos que si tributaran el IRAE. Esto podría verse, sí, como una excepción a favor del sector agropecuario, pero conceptualmente es comparable a los regímenes para pymes, que también encontramos en la tributación de la industria manufacturera o del comercio. Y el impuesto a primaria, ¿el agro paga o no paga este impuesto? Te lo pregunto porque, ante el planteo de Tabaré Vázquez de reintroducir el impuesto a primaria para el agro, las gremiales han sostenido que hay un pago indirecto a partir de lo que tributan de IMEBA y de IRAE. Bueno, a ver, el agro dejó de pagar el impuesto a primaria después de la ley de presupuesto del año 96. En aquella ocasión se dispuso que los inmuebles rurales dejaban de estar grabados por el impuesto a primaria y que el Poder Ejecutivo transferiría al Consejo de Educación Primaria una parte de la recaudación del IMEBA y del IRAE, que era el impuesto a la renta agropecuaria que estaba vigente en aquel momento. Se fijó para eso un monto igual a lo que se había recaudado en el año 94 con el impuesto a primaria en los inmuebles rurales. Esa modificación vino de la mano de muchos otros cambios tributarios para el sector agropecuario que se disponían en esa ley de presupuesto. Por eso las gremiales agropecuarias plantean que en los hechos el sector paga directamente el impuesto a primaria. Sin embargo, Romina, a nuestro juicio esa conclusión no es acertada. A ver, hay una norma que establece una transferencia de lo recaudado por IMEBA al Consejo de Educación Primaria, pero en esencia no es lo mismo. El impuesto a primaria es un impuesto que se paga por ser propietario de un inmueble y los otros impuestos son a las ventas o a la renta. Hay una diferencia conceptual importante, tan distinta es una cosa a la otra, que por ejemplo un productor que trabaje sobre tierra arrendada debe pagar IMEBA o pagar IRAE, pero no pagaría nunca en impuesto a primaria porque no tiene inmuebles, no tiene inmuebles rurales. Y lo que es más importante, las empresas de otros sectores pagan las dos cosas. Una empresa montevillana cualquiera, por ejemplo, paga impuesto a primaria por los inmuebles que tenga su propiedad y paga impuesto a la renta a las actividades empresariales por las utilidades que genera. Y por último, no podemos ignorar que después del 96, en el 2007, hubo otra reforma tributaria en el país que de manera, a nuestro juicio, inequívoca optó por generalizar el impuesto a la renta empresarial, eliminando muchos impuestos sectoriales a las rentas para dejar a todos los sectores pagando el IRAE. Esa reforma indicó que todos los sectores debían pagar IRAE y de esa perspectiva no se puede sostener que parte del IRAE o del IMEBA son para parar el impuesto a primaria. Pablo, te propongo que pasemos ahora al segundo tema que planteabas, si el agro paga más o menos que en el pasado. ¿Qué información disponible hay sobre esto en particular? Y te lo consulto porque tú antes señalabas que no hay una desagregación sectorial de la recaudación impositiva. Es verdad, no tenemos cómo hacer comparaciones transversales entre sectores, pero en los anuarios de OPIPA, que es una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se publican desde hace muchos años estimaciones de la presión tributaria que recae sobre el sector agropecuario. En el anuario del 2013 se estimó que el año pasado el agro pagó casi 30% más que en 2012 y el incremento de la tributación al patrimonio fue la principal explicación de esa suba. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Pablo, ¿podemos comentar esas cifras? Bueno, OPIPA dice que el agro pagó neto de las devoluciones de impuestos e incluyendo los aportes patronales a la seguridad social unos 350 millones de dólares. En el 2012 había pagado 266 millones, según también estimaciones de OPIPA, así que tenemos un aumento de 80 millones de dólares. Solo en el impuesto al patrimonio hubo un incremento de 55 millones, por eso decía que la mayor imposición al patrimonio es la principal explicación de este incremento en el pago de impuestos que tuvo el sector agropecuario. Estos cálculos no contemplan el monto de impuesto a la renta de las personas físicas del IRPF que deben pagar los propietarios de la tierra cuando, siendo personas físicas, la dan en arrendamiento. Y la otra dimensión relevante que presenta OPIPA es la relación entre lo que se paga de impuestos, siempre incluyendo la contribución patronal a la seguridad social, que en términos estrictos no es un impuesto, pero incluyéndola, y el PBI del sector. ¿Y qué muestran esos datos concretamente? Y bueno, eso dice que los 350 millones de dólares equivalen a 10% del PBI del sector agropecuario. Ese porcentaje viene creciendo en el tiempo, en el 2009 era 7,3%, bueno, actualmente está cerca de 10%, un 9,6% del PBI del sector. Eso nos muestra que el agro no solo está pagando más impuestos en términos absolutos, lo que sería esperable para cualquier sector de la economía que está en una fase de crecimiento, sino que también está tributando más en relación a su propio producto. Como veíamos recién, eso en parte es resultado de la reintroducción del impuesto al patrimonio y de la adicional del impuesto al patrimonio, pero en una mirada más larga también es el resultado probablemente de que hay más explotaciones agropecuarias pagando impuestos. Eso es resultado de que en la fase alcista del ciclo económico eso ocurre en todos los sectores, más empresas terminan pagando impuestas, pero probablemente, a nuestro juicio, esto también recoge el efecto de una mayor fiscalización en el sector agropecuario después de la reforma tributaria del 2007. En particular, una mayor fiscalización para asegurar que las explotaciones agropecuarias tributan a la renta por el régimen que les corresponde, que es el del IRAE. En definitiva, Pablo, y para terminar, a partir de todos estos elementos que has ido volcando en la charla, ¿el agro tiene o no un tratamiento preferencial? Bueno, a nuestro juicio el agro tiene un tratamiento más o menos o muy similar al resto de los sectores, con algunas especificidades y diferencias, pero no se trata de diferencias relevantes. De hecho, las exportaciones de granos, salvo el arroz, pero las exportaciones de trigo, de soja, de maíz, no reciben devolución de impuestos, cuando todas las demás exportaciones del país sí las reciben. Ahí tenemos un caso de tratamiento desfavorable. En ese marco, a ver, la discusión sobre el impuesto a primaria, a nuestro juicio puede resultar de interés político, pero no tiene mayor relevancia desde el punto de vista económico. ¿Por qué digo esto? El director general de rentas señaló que el potencial recaudatorio de este impuesto en el agro sería de unos 20 millones de dólares. Esa cifra es muy inferior al monto de devolución de impuestos a las exportaciones de soja, de trigo, de maíz, que el sector no recibe. Esa cifra, a su vez, es ínfima en relación al monto del gasto público, al monto de la recaudación de impuestos. Pensemos que el gasto público en Uruguay son más de 15.000 millones de dólares. Y diría algo más todavía. Si realmente se quiere avanzar en un tratamiento tributario al agro más similar al que reciben los demás sectores, además de que habría que devolverle los impuestos por las exportaciones de granos, debería ponerse el foco en igualar las contribuciones patronales a la seguridad social, donde hay una diferencia, y debería ponerse el foco en asegurar un mayor alcance del IRAE en el sector agropecuario, porque todavía tenemos muchas empresas que terminan tributando por INEVA. Impuestos en el agro, cuánto pagan los productores, cómo se compara con otros sectores de la economía. De eso estábamos conversando esta mañana con el economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte. Pablo, gracias. Volvemos con ustedes en estos días con otros temas. ¿Te parece? Bárbaro. Hasta pronto.